Banda Roquera Presenta El noticiero del rock mexicano La imagen y voz de sus protagonistas Los músicos ¿Cómo está la patilla? Los ojos felices Trabajando por y por el rock mexicano Y bueno, me encuentro feliz porque estoy En las oficinas rodantes de la revista Banda Roquera Aquí en el mítico tianguis cultural del Chopo Estamos transmitiendo para bandarockera.com.tv Por internet, el canal del rock mexicano Y tengo en mis manos la revista El fanzine número 23, mi amor Me está grabando mi esposa Carmen Carroli Y mira dice Especimen a todo slam ¿Verdad? Y con las cuentas que pez con el espécimen Mira el Benny Rotten Está el rolo del atóxico también El rolo comenta el truene de atóxico Oye, quédate cómo estuvo ese rollo ¿Por qué tronaron los atóxicos? Ahorita el Warping que está con su banda Los Acapulco Y tiene un programa de radio en reactor El 105.7 FM Y bueno, ¿qué puede decir de espécimen? Que viene a Toluca En junio viene a Toluca Y aquí al Distrito Federal El 3 de Septiembre En la Carpa Astros Va a estar con acidez Y parece que conseguimos perdiendo Van a hacer un festival Les va a caer la banda punketa Así que hay que tener mucho respeto Y cuidado y alegría Porque va a estar la banda punketa Bueno, yo soy feliz porque me está visitando Arturo Berenstein Otro legendario punketa El soldado del Rebel de Pon ¿Cómo estás soldado? Saluda a la pandilla Muy chido aquí Llegando apenas en el garbanzo Vamos a hacer una jirita Muchas gracias a toda la banda de allá de San José A toda la banda de Nueva York Que nos recibieron muy chido Esperamos ir más pronto a sus fiestas Muchas gracias a toda la banda del gabacho Que siempre que vamos para allá Se portan chido Excelente Yo también en mi face Rory Ramírez Tengo muchos amigos Muchos suscriptores Allá en el sur de Estados Unidos Estimado Arturo ¿Cómo ves? ¿Tú cómo aprovechas ahorita Las redes sociales Arturo? Esta nueva tecnología Que nos da internet Pues el encargado de eso Es mi guitarrista Dios Mungualas Marriques del Villar y del Monte Conéctese con él ahí Él es el que maneja todo Todo ese asunto Y es chido Es un medio muy grande Y muy chido Para estar conectados con toda la banda Y pues con George Mungualas Hemun Está en el face y todo eso Conéctese con ellos Oye Arturo Hay muchas noticias que dar Del Rebelde Pong Estás más movido que nunca ¿Cómo hace cuántos años ya Arturo Que tiene el grupo Rebelde Pong? No, pues desde el 80 Andamos haciendo ruido Y este 35 años ¿Rumbo? ¿No? ¿36? ¿36 años? Como dijo el maestro Alex Hasta que el cuerpo aguante Nada más Y ahí estamos Nada más Por supuesto Muchas gracias a toda la banda Que nos sigue apoyando Con su presencia Y precisamente Vengo a invitarlos Para este domingo Perdón Sábado 28 Sábado 28 De mayo Ahí vamos a estar en la prepa popular Presentando la nueva producción Oye, excelente Arturo Se llama Pong's a la Rebel Son todos estos Pong's 15 grupos Que tienen Tienen la Amabilidad De grabar rolas del Rebel Que les gustaron Entre ellos está La Robos La Gran Zapa Este es el disco Excelente ¿Cómo se llama el disco Arturo? Se llama Pong's A la Rebel Pong's a la Rebel Pong's a la Rebel Un acoplado Y vienen exactamente Como 20 bandas Unas 18 15 bandas 15 grupos 20 rolas 20 rolas 2 rolas del Rebel Originales A su estilo Están entre ellos también Los Root Boys Los Escandalosos También a los Escatos Les gusta el ruido de Pong También Pues cómo no Entonces Es lo que siempre les he dicho Si Si nos dividen acá Los partidos políticos Si nos dividen Los partidos de fút Si nos dividen Las religiones Que nos una La música La música de rock En todas En todas sus vertientes Entonces no se les olvide Este sábado 28 Ahí en la prepa popular Ahí en Flores Magum Cerquita de Tlatelolco A las 4 de la tarde En adelante Vamos a estar ahí En la fiesta Con todos los grupos Presentando el nuevo disco Pongsa la Rebel Ahí nos esperamos Para cotorrear Y que se refresquen Con unas chelas Excelente Arturo Y bueno ¿Qué te parece Que no hay que esperarnos Tanto Vamos a presentar Aquí en el canal De YouTube De la banda rockera Televisión por Internet Del canal del rock mexicano Vamos a presentar Una rola ¿Qué rola vamos a poner Aquí Arturito? Pues para Que se acuerden De donde venimos Este es Precisamente San Felipe Spong Y la voz aguardientosa De Los Escandalosos ¿Así se llama la banda? Los Escandalosos Escandalosos Es dedicada precisamente Para la colonia Donde vivimos No para el santo San Felipe Sino para la colonia Que se llama San Felipe de Jesús Ya está Vamos a escucharla Dispara Héctor Vázquez Y Eric Vázquez Coordinadores De los medios Electrónicos De la banda rockera Regresamos En un instante Arturo Gracias Regresamos con la pregunta De mi esposa Carmen de Roli Gracias Vamos a escuchar Esta rola Representando Desde la zona norte De la ciudad de México La San Felipe Spong Escandalosos Combinación En tributo Al rebelde punk WON A RUIN Y a sus alrededores La campestre Ecatepec Neza Casas A Chauvin En un orilla del norte Hay una gran tradición Donde el tiempo se entiende A ritmo de rock y punk Y es en esa San Felipe Udinación Movimiento punk Abanderado sabor Pobre rebelde punk Si nos quieres conocer No te vayas a perder Solo tienes que seguir Las aguas del gran canal Cabrón Las aguas del gran canal San Felipe Spong Sus alrededores San Felipe Spong Sus alrededores San Felipe Spong Sus alrededores La San Felipe Spong Forma parte de la historia Esa colonia singular La San Felipe de Jesús La de mayor proyección Dentro del rock nacional Con su tanguese es un monstruo Y aunque quede un solo fog No dejaremos de sonar No dejaremos de sonar Si nos quieres conocer No te vayas a perder Solo tienes que seguir Las aguas del gran canal Cabrón Las aguas del gran canal San Felipe Spong Sus alrededores San Felipe Spong Sus alrededores San Felipe Spong Sus alrededores San Felipe Spong Si nos quieres conocer Si nos quieres conocer No te vayas a perder Solo tienes que seguir Las aguas del gran canal Cabrón Las aguas del gran canal San Felipe Spong Sus alrededores San Felipe Spong Sus alrededores San Felipe Spong Sus alrededores Han Felipe Spong Y nos da la banda San Felipe Spong Ya regresamos Ya regresamos y estoy con mi esposa Carmen de Roli, mi amor saluda a la pandilla Hola, hola, un beso y un abrazo Rock and Rollero a toda esa banda que nos ve Y nos escucha por este gran canal Bueno Arturito, bienvenido Una vez más aquí al Tienes Cultural Gracias Mi pregunta es Arturito ¿Cuándo nuevamente te nos vas a Estados Unidos? ¿En qué estados de allá te vas a presentar? ¿Tienes ya fechas próximas? Pues como te decía hace un momento acabamos de regresar Apenas el lunes Pero has estado viajando muy constantemente Pues sí, pues gracias a toda la banda Que nos pide por allá Para que estemos en sus fiestas Y próximamente En junio, ya el mes que entró Esta vez que fuiste ¿A qué estados te presentaste allá? Fuimos a California Y a San José precisamente A San José Y a Nueva York Estuvimos en La Bumba En La Bumba Ahí se ve escuchada la banda de Nueva York Fue una escapadita rápida De dos tocadas nada más Entonces ¿Y cómo ves allá el público El escenario de nuestro rock mexicano? ¿Cómo lo ves allá? Pues bien prendido Bien, 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 bien Bien agasajado Porque este Pues como de repente no va a muchos grupos Cuando llegan a ir algunos grupos de aquí de México Pues se pone de agasaje Pues se pone la fiesta Todos llegan con la pila bien puesta Y las botas bien puestas para el camino Así es Sí, pues un saludo a toda la banda nuevamente Y en junio vamos a estar por allá en su ciudad Vamos a estar por allá Son 51 ciudades de Estados Unidos Y miles de pueblos Pero los vamos a visitar todos Sí, y presentando ya ¿Qué número? Digamos que podemos considerar este disco Dentro de la discografía del Rebel de Ponga, Arturo Pues sí ¿Qué número de disco será dentro de la discografía del Rebel? ¿Te acordarás? Ya llevamos como Más de 15, 16 discos Más que de 15, 16 discos Ajá Sí, sí Llevamos ya Rolas Más de 185 rolas Grabadas oficialmente Algunas covers Pero la mayoría son originales del Rebel Y este, te digo Son versiones de De grupos que les gustó Las rolas del Rebel Le hicieron a su forma A su modo Viene un grupo también De Veracruz Viene Los Limones de Querétaro También en este disco Viene de De Dejas También Que grabaron allá Y mandaron el material Y pues muy bien Ahorita me gustaría que escucharan también A los Root Boys Que versionaron Muy a su versión Es una rola muy chida Que se llama La Cruda Algo que casi nadie conoce Ya está ¿Quieres que la escuchemos Arturo? Me gustaría que la escucharan Es Root Boys Con La Cruda Para toda la banda Que no chupa Bien, pues ya lo escuchó Héctor Vázquez Y Eric Vázquez Así que disparen esta nueva rola Muchachos Regresamos para terminar la entrevista Arturo Muchas gracias Uuuuuh A casa del Capón y fuimos a reventar Unas cuantas cubas y empecé a alucinar Después de tantas chelas mandó o de miar Y al entrar al bañón La Cruda 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 Que voy con whisky para brindar Con rollo y un jalón Solo pa' levantón Charanda con mescal Tequila y anís Y en la madrugada no supe de mí Hoy tengo una cruda que no puedo más ¿Qué hice ayer? No lo sé Tirado estoy aquí abrazando a la taza Pidiendo perdón y cantando la guácara Me voy a tomar una etiqueta roja Porque esta cruda Ya me va a matar 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 Pidiendo perdón, confío por favor No puedo entender qué es lo que voy a hacer Y señores me disculpen Pero esta pinche roja Se acabó La Cruda Hoy tengo una cruda que no puedo más ¿Qué hice ayer? No lo sé Tirado estoy aquí abrazando a la taza Pidiendo perdón y cantando la guácara Ya regresamos Arturito Ya regresamos Y bueno Arturo ¿Dónde podemos conseguir este disco? ¿Y con qué disquera salió? Esto lo hizo Bam Bam Records Este disco lo hizo Bam Bam Records Se puede conseguir en Tianguis de Prestigio Como es el del Chopo Aquí en el puesto de la banda rockera Y el día 28 de mayo Lo pueden adquirir también ahí en la prepa popular Donde lo vamos a presentar Todos los grupos van a estar en vivo Tocando para todos ustedes Las rolas del disco y otras más Excelente Arturito Y también en tus conciertos llevas el disco Digamos a distribuir Y a vender Vaya Pues no Porque este Pues vamos a tocar Y luego Es difícil andar Bueno entonces muchachos Sí Entonces ahí es Hay que buscarlo en el Chopo Con Bam Bam Records Claro Con la banda rockera Sí, sí Con el trini También ¿Verdad? Por supuesto Y las tocadas también lo venden A la gente que va Llega con su material Con sus puestos Sí, por supuesto Las oficinas rodantes de la banda rockera Están también ahí trabajando Sí Nuestras oficinas rodantes Bueno Arturo Híjoles hay más que charlar contigo Gracias ¿Verdad? Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado Pues ya despídete con lo que quieras Estimado Arturito Bernstein El soldado del Rebel Saludos a toda la banda Y pues en los calurosos días No se les olvide El día 28 de la prepa popular ¿Cuánto era? Fresno y Flores Magón A las 4 de la tarde Ahí nos vemos para cotorrear Toda la tarde Y que se lleve su disco nuevo Del Rebel Se llama Punks a la Rebel Ya está Muchas gracias a la banda rockera Carmen Roroli Gracias Gracias mi amor Gracias Arturito Nos vemos